En San Isidro de El General, Palma del Norte, Dominical, Ciudad Neili y Buenos Aires, estos son lugares donde ya existen estaciones de recarga para vehículos eléctricos, instalados por el Instituto Costarricense de Electricidad. Iniciamos allá en el restaurante Chispirito, allá hay uno instalado en Chispirito, Chispirito 1, que es la concesión del ICE, porque Cope Santos y Jacep, también ellos van a instalar sus cargadores, pero como ICE, tenemos en Chispirito 1, aquí en Cantón de Pérez de León, y bajamos a Buenos Aires, tenemos uno en Buenos Aires, uno en Palma del Norte, tenemos otro en Golfito, Ciudad Neili, Puerto Jiménez, y uno que es muy importante para nosotros, que es el de Dominical, que es un cargador de carga rápida, que está en el cruce Dominical, donde antes estuvo el Banco Costa Rica, en Centro Comercial Pacífico, ahí tenemos uno, y posteriormente si nos vamos por la costanera, pues el usuario encontrará en Quepos, en Jacob, en Barranca, y como le digo, a nivel de todo el país ya hay cargadores. En el caso de Pérez de León se cuenta con varios. Bueno, aquí a nivel de la región Brunca se han instalado ya varios, propiamente en Pérez de León tenemos aquí, el que tenemos ubicado aquí, en el Parque San Isidro General, propiamente en la ciudad, tenemos uno que es el primero, que está ubicado en una estación de gasolinera, que es en Servicentro Copeagri, tenemos uno ahí también de carga semirápida, y hay otro privado que lo maneja el Grupo Q, que es propiamente privado, pero eso no quita que otras empresas privadas también instalen cargadores de recarga semirápida y rápida, que la intención del ICE es para el año 2020 instalar cargadores rápidos para así coayudar en lo que es más agilidad a los vehículos eléctricos. La intención es favorecer a quienes tienen vehículos de este tipo. Bueno, aparte de los que tiene la institución, el ICE como tal, el ICE tiene una flotilla de 100 vehículos eléctricos, donde aquí tenemos ubicado uno, más los que nos visitan, y otras instituciones también ya cuentan con vehículos eléctricos, hemos visto circulando aquí en la ciudad un taxi de carga eléctrica, y conozco otro cliente que tiene vehículos eléctricos, y conozco ya varios que para el año 2020 les va a llegar su pedido de vehículo eléctrico. Por lo tanto, el ICE se prepara para darle este servicio al cliente, al usuario, para que migre a esta tecnología y así coayude a lo que es la cero emisiones, que es lo que se pretende con el programa de carbonización. Pero la institución espera este año continuar. La proyección es cambiar estos semirápidos por rápidos, para que el cliente tenga mayor oportunidad de cargar mucho más rápido, y tenemos pendiente lo que es Zambito, y Canoas, y en La Palma, Puerto Jiménez, y otras comunidades por ahí que se va a ir revisando, a ver, de acuerdo a la necesidad que se vaya presentando a nivel de la región. Todo esto es parte del proyecto de ley 9518, que tiene por objetivo crear el marco normativo para regular la promoción del transporte eléctrico en el país.